Ota, 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 que tal? Sean bienvenidos a este nuestro segundo video El tema de hoy será El amor El amor El amor no existe Y vivieron felices para siempre Puta, que ofertón Y si es libro del gobierno Aunque muchos dicen que este si existe Pero mi cabeza esta algo confundida Según Wikipedia, el amor es un concepto universal Relativo a la afinidad entre seres Definido de diversas formas Según las diferentes ideologías Y puntos de vista Pero para hacerlo un poco más comprensivo Y gracioso En este video lo explicaremos mejor Tu puedes tener el amor a algo o a alguien Amor Yo se que llevamos Cinco meses de conocernos Pero quería decirte que te amo Te amo mucho A alguien no les puedo decir porque No tengo novia Entonces no puedo decirles ese sentimiento Y como una maestra algún día me dijo Es diferente el amor que el enamoramiento Se los puedo dejar así Enamoramiento significa Que tú como persona te mientes respecto a la otra O sea que tú la ves guapa La ves hermosa Piensas que es perfecta Pero no Y solamente te creas una ilusión Que puedes llevar un poco más Afectiva con ella Pero eso depende de cada quien Saludos maestra de orientación Y cuando uno ama de verdad Sabe como decirlo Aquí Las formas en como no debes de decirlo Y te decía baby ¿Quieres ser mi novia? Sí Te amo No manches Ya me amas Ni una semana Ni un día andamos Y ya me amas No Estás chao Y sí La chava tenía el pelo rosa Algo raro Te amo baby Solo estáis Amor 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 Te amo Cállate Son las 3 de la mañana Quiero dormir Mi amor Te amo ¿Qué? Dije que te amo ¿Qué? Te amo No te escucho ¿Qué? Mi amor Mi amor Te compré un pan ¿Qué? Yo digo que aquí terminamos Toma tu pan Amor Te amo No te vayas Porque Te amo Amor Te amo Te quiero Te amo mucho Tú mismo puedes saber Si amas a alguien Pero solo aquí En exclusiva Los síntomas del amor Permíteme ofrecerte Información que cura Síntoma número 1 La fiebre por dibujar Sí, sí, sí Hijo Hijo ¿Qué haces? Mamá Estoy dibujando su nombre Hijo Deja ahí Hijo Hijo ¿Qué me estás haciendo en la cara? Mamá No te muevas Te estoy dibujando en la cara Su nombre Síntoma 2 La pérdida Por la noción del tiempo Ay Ya llegué a mi casa Mamá Ya llegué La 1 Vamos a platicar Ay Qué bonito es platicar con ella ¿Pero qué hora será? ¿Las 9? Yo veo que una media hora más Y estará bien Lo bueno es que ya me quité la mochila Pero vamos a seguir platicando con ella Las 8 de la mañana Ya no llegué a la escuela No importa Vamos a seguir platicando Mañana voy Síntoma número 3 Enflacas Y te enfermas más Tengo Tengo 4 pesos Necesito comprarme unas rosas No me voy a alcanzar para comer No hay problema Voy a ver si me fía la de las rosas Síntoma número 4 Derrame cerebral Ay Mi cosita bonita ¿Cómo has estado? Bien mi pequeño bebé ¿Cómo estuvo tu día? Muy bien mi cosita ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay bien mi pequeño bebé ¿Cómo? ¿Cuánto quieres yo te quiero? ¿Cómo? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Ay mi bebé Yo te quiero más Yo te quiero Pero yo te quiero más que tú No es cierto mi pequeño bebé Yo te quiero más No yo te quiero más Síntoma número 5 Aumenta la velocidad de tus latidos Y por consecuencia te enamoras Pero como todo lo bueno tiene que terminar Hasta aquí dejaremos este video Te creas, te reíste Acéptalo, yo lo sé Como decía, todo tiene que terminar Entonces el amor también debe terminar Algunas veces de una manera natural O un poco sentimental Aunque otras veces no lo es así Y eso es todo por el video de hoy Nos vemos, bye Por cierto, también escríbanme Si tienen alguna idea para un saludo Para una despedida Y para el... Pues el... La área de arriba Porque si la ven en mi canal Arriba de la foto Está un área vacía, vacía, vacía Entonces si ustedes tienen alguna idea Se los agradecería Gracias Ya Se acabó Ah, pues pásame lo de la peluca rosa Dices que peluca, ¿no? Digamos Ajá Está chido mi pelo rosa, ¿no? Ahora sí ya soy toda una youtuber Ya como voy avanzando Vamos a ser más gracioso ¿O no? Sí Arriba a mi cara Pero sin que te veas Hace más para allá Ahí Ah, pero no fuerte Quítate, si es mejor No, diáventalo Arriba a mi cara ¿Me estaba con los lentes? Y con la gorra, ¿no? Sí Sí, ¿no? Así No, no, no No entendiste, ¿verdad? No entendiste el chiste, ¿verdad? Bueno, me lo voy a poner al revés Para que se vea loco Ya con el tiempo La mejor edición La mejor actuación Todo eso ¿Qué más le puedo poner? Ah, ya no me sé ¿Verdad?